Esta semana les hemos mostrado como a vista y paciencia de los vigilantes de tránsito, los motociclistas cometen infracciones en el interior de algunos cantones de la provincia del Guayas. Pero ahora vamos a las carreteras, en donde Henry Dueñas comprobó que los controles son nulos, no existen. Ahí ni siquiera se ven uniformados vigilando las vías. Si en los cantones controlados por policías y vigilantes, los motociclistas irrespetan la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en las carreteras para que admirarse. Dos jóvenes conducen un cuadrón sin cascos a más de 110 kilómetros por hora. En la vía Babaoyo, en los ríos, una familia en moto y el infante hasta se le cae el pañal. En la carretera Abucay, en Guayas, Banda 5, ella con su hija. ¿Sabe que es peligroso andar así? Ellos vacilando las contravenciones. Lo cierto es que en los controles de tránsito no hay vigilantes, como se observa en Wuhan. Repito, estas son falencias que hay que corregirlas. No, por ningún motivo voy a permitir que esto pase. Y también en el control policial de los patios de retención vehicular de la policía de los ríos. Solo conos, porque los infractores se la pasan de lado a lado. La autoridad en Guayas da un compromiso de cambio, porque las cifras dicen que en esta provincia, en los primeros seis meses del 2012, se han registrado 57 muertes, 457 heridos por accidentes de tránsito en motos. Solamente conductor y acompañante. No pueden ir más de las personas que están establecidas en el reglamento. Y eso no se va a permitir. ¿Y si se visualiza? Bueno, el agente de tránsito tiene que aplicar lo que dice el reglamento. Es decir, a más de sancionarlo, porque es una contravención de tránsito, la moto va a ser retenida. Después de estos reportajes, el jefe de tránsito decidió realizar un operativo en la periferia de Guayaquil, hacia los motociclistas infractores. Dice que los operativos se intensificarán en los cantones del Guayas. Ello lo presentaremos mañana en la serie denominada Sin Control.